Hola, pasamos a exponerle los resultados de la investigación titulada Redes Sociales y Museos, análisis de la campaña en Twitter para el Día Internacional de los Museos y Noche de los Museos. Este artículo ha sido realizado por los profesores Mónica Viñarazabat y Juan Enrique González de la Universidad CEU San Pablo y yo misma, la profesora Raquel Caerós Mateo, de la Universidad Francisco de Vitoria. Sin embargo, este proyecto no hubiera sido posible sin la imprescindible ayuda de las directoras de los museos participantes y su equipo. Desde aquí, nuestro agradecimiento. Este trabajo analiza la campaña realizada de forma conjunta en Twitter por cinco museos madrileños, Museo Lázaro Galdiano, Museo del Romanticismo, Museo Cerralbo, Museo Nacional de Artes Decorativas y Museo Sorolla, aprovechando el hito más importante del año para el sector, el Día Internacional de los Museos y Noche de los Museos. El interés radica en varios aspectos. Por un lado, la oportunidad que suponen las redes sociales en la estrategia de comunicación de unas instituciones, en general con bastantes limitaciones en este sentido. Por otro lado, se trata de una iniciativa pionera y única, dado que son varios museos los que la promueven. Además, se trata de museos de menor tamaño y especializados, en un sector con una alta competitividad, especialmente en una ciudad como Madrid. Metodológicamente, se ha realizado un análisis del contenido y el engagement conseguido durante esta campaña, para comprobar la eficacia de la misma y los recursos utilizados. Los resultados apuntan a un acierto en la gestión de contenidos, pero con la necesidad de revisar aspectos concretos. El engagement conseguido varía de unos museos a otros, por lo que se pueden extraer conclusiones de interés y promover acciones para una mejora en la gestión de contenidos, la participación y el engagement. El uso del hashtag también se revela como una herramienta muy útil que requiere de una estrategia más definida. En conclusión, se trata de una iniciativa muy oportuna y necesaria, con buenos resultados, pero que puede ser objeto de mejoras en futuras ediciones, para que el contenido sea el protagonista y la participación sea más alta. Muchas gracias por su atención.